No te podrás escapar, esta es la sensación que muchos sufrimos al tomar la decisión de probar una vida en el bar. Estamos hablando de una aventura repleta de descubrimientos, momentos, injusticias y sacrificios. No pueden faltar horas incontables de poco sueño y en los peores casos, alcoholismo. Este camino es una total odisea con muchos momentos agridulces y este estilo de vida es especial. Comparando con mucho respeto de todos los trabajos y oficios del mundo actual, Ser bartender desafía tus límites todos los días. Me ha dejado sin palabras, con un nudo en la boca entender cómo lo que pensaba que era un simple trabajo puede llegar a transmitirme emociones de felicidad, orgullo, pasión, amor, decepción, melancolía y odio. Todo esto a través de unas simples botellas y cocteleras. ¿Tienes alguna idea de todas las coincidencias que tuvieron que pasar para que estés aquí? Puede ser que te gusten los cocteles, te interese la vida de las barras o tienes experiencia de bartender. Y prepárate porque hoy te voy a revelar un tema delicado. Esas cosas que no te cuentan cuando haces un curso de bartender y mucho menos bartenders con experiencia quisieran contarte. Creo que existen pocos trabajos que puedan contar con el mismo impacto y majestuosidad que te brinda el ser bartender. No me gusta comparar y mucho menos generalizar, pero ¿cuántos bartenders conducen un Ferrari o tienen una mansión en la playa? Estar detrás del bar no es solo ganarte un sueldo para pagar tus deudas o tu renta. Muchos lo hacemos de verdad porque nos llena y el dinero queda en un segundo plano. El ambiente en un bar está rodeado de risas, gritos, celebración y mucha buena onda. A pesar de ese ambiente positivo que debemos velar, el ser bartender está repleto de momentos tristes y contemplativos. Sin importar si pasamos una mala noche, si nos deja una pareja, chocamos el coche o sufrimos una enorme pérdida. Siempre vamos a estar ahí para intentar alegrarte la noche o simplemente desconectarte de esa realidad que muchos encuentran por medio de una copa. Este trabajo te vende la idea que por medio de los cocteles puedes hacerte una vida y avanzar. Pero nunca te dicen lo tan desolado que puedes sentirte cuando el bar está vacío o peor aún, cuando pasan años y años y no avanzas al siguiente nivel. Te prometen un aumento de sueldo que nunca llegará o esa tan buscada promoción para ser el líder del bar. Tus superiores al verte perdido te engañan con un título mediocre, todo eso para mantenerte trabajando como un cuerpo sin alma. Como esas cocteleras somos también utensilios necesarios para cumplir la misión del bar. Pero ya va, ¿por qué somos masoquistas? Si no nos gusta algo del bar, podríamos retirarnos y dedicarnos a otra cosa, ¿verdad? Como desearía que fuera así de sencillo. Si nunca has trabajado en un bar, es difícil explicar esto. Pero en serio, es muy mágico la primera vez que te dan la oportunidad para usar un delantal. Y te llegan esos pensamientos, ahora sí estoy cumpliendo mi sueño, me preparé mucho para estar aquí. La vida me pateó muchas veces, nunca sentí que pudiera pertenecer a un grupo o ser capaz de lograr algo por mi cuenta, pero finalmente llegó mi oportunidad. Lo voy a lograr, me están dando ese chance de ser bartender. Mi primera noche como bartender me tocó trabajar al lado de Gabriel, un bartender experimentado. Luego de verlo, dominando las botellas, creando un cóctel y sonriendo al cliente, él se da la vuelta y me pregunta, Oye, ¿podrías hacer un screwdriver? Y yo me quedé congelado. Los nervios me ganaron, todo en el bar me resultaba muy enigmático, no sabía ni por dónde comenzar. Mis inseguridades florecieron y desconfié mucho de mí. Luego de esa primera noche, te vas a enfrentar con muchos más retos hasta llegar a la rutina. Sabes hacer cócteles, dominas plenamente tus habilidades, eres el bartender favorito del jefe y de tus clientes. El dinero no es problema, por fin empiezas a sentirte estable. Esos días son increíbles, no importa que tu trabajo sea solo servir bebidas, dentro de ti sabes que estás en el lugar correcto. Cuando por fin sonríes con felicidad plena, sin darte cuenta, te empieza a arropar un problema que contiene tantas opciones de escape como un limbo. Y lo peor es que es inevitable, es el pago que cada persona debe afrontar. Estamos hablando de la soledad del bar. Cuando caes en esta situación, no importa qué música reproduzcan en tu bar, lo único que podrás escuchar será el silencio. Tengo años trabajando en el bar, esto era todo lo que quería, pero ¿por qué no soy feliz? Todas esas notas melancólicas que te hacen pensar, ¿qué estoy haciendo con mi vida? El tema del bar es sencillo. Tu deber como bartender es servir bebidas y proporcionar un gran servicio al cliente. Un trabajo no requiere ser psicológicamente profundo para resultar ser interesante. Hay magia en el bar y aquellos que nunca la han visto son personas que viven la vida en piloto automático. Un bar funcional y exitoso requiere más que buenos insumos y unas luces con un DJ. Actualmente el bar debe realizar un trabajo sublime para estar a la altura de los mejores bares del mundo. Los dueños cuidan su negocio con tanto detalle que es increíble como descuidan los pilares de su imperio. Existen bartenders con emociones sumamente complejas que al darse cuenta que están atascados entre sonrisas falsas, pierden esas ganas de levantarse todos los días a dar lo mejor de sí mismo. Obviamente no todos los casos son iguales, existen personas que realizan su trabajo de la mejor manera posible. Son felices siendo ayudantes, lavando vasos o limpiando el bar. Se conforman con lo que tienen y pueden llegar a tener una vida muy positiva. ¡Qué suertudos que son! Por otra parte, es común y muy triste que se pinte el trabajo de ser bartender como un fracaso. Esa persona que tiene una familia disfuncional, esa misma persona que no pudo culminar sus estudios desembocando en un futuro incierto. Y el bar está lleno de esas historias. Pero se equivocan, ser bartender no es un trabajo de personas fracasadas. Muchos comienzan con pasión y mucha preparación. La oportunidad de crear mezclas con sabores, aromas, densidades y luchar con toda una multitud pidiéndote lo mismo es una experiencia única. Todo se resume en un puro arte. Puedo entender que la sociedad etiqueta a las personas por la cantidad de sus bienes, sus ingresos o el grado de educación que pudieron completar. No todas las personas nacen de cuna de oro o tienen las familias con los mejores recursos. Lamentablemente la vida sigue un sistema que no es muy justo que digamos, o quizás sí lo es. En otros casos, cuando el abandono de la suerte de un individuo llega a su fin y encuentra una luz como asistente de bar o sirve tragos, esa pequeña oportunidad de trabajo ha salvado incontables vidas como el número de estrellas que existen en nuestro cielo. Ahora hablemos del alcoholismo en el bar. Los bartenders están en contacto constante con el alcohol y pueden tener más oportunidades de beber aumentando el riesgo de consumir en exceso. A menudo se trabaja durante horarios nocturnos, fines de semana y días festivos. Estos horarios irregulares pueden afectar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, lo que puede influir muchísimo en el consumo de alcohol. El ambiente de celebración es contagioso. En algunos casos, los bartenders pueden sentirse presionados a beber junto con los clientes para mantener un ambiente festivo o para socializar. Y por supuesto, esta presión puede aumentar el riesgo del consumo excesivo. El trabajo de la industria de la hospitalidad puede ser estresante y agotador, lo que podría llevar a algunas personas a recurrir al alcohol como una forma de aliviar el estrés disfrazado por el contexto de la atención al cliente. Pero todo esto no deja de ser la elección de la propia persona. En esta reflexión no se busca victimizar al bartender. La misión de estas palabras es la precaución y aviso del terreno pantanoso que puede llegar a ser pronunciar las palabras, quiero ser bartender. La soledad del bartender es inminente. Durante nuestras horas de sueño hay una vida desarrollándose allá afuera en las calles. Y cuando es nuestra hora de despertar, esas ciudades llenas de vida pasan a ser desiertos. Dormir durante el día y vivir de noche puede llegar a afectar tu salud y tu estado de ánimo. Si eres una persona familiar, periódicamente irás notando como tus conexiones con seres queridos se irán deteriorando. Mantener una pareja que no comparte tu horario será todo un reto. Como si solo tener pareja no fuera ya un reto. Todo esto es tan complejo que prefieres estar solo, te sientes seguro entre tus botellas, los clientes y tu fin de mes. Pero ¿hasta cuándo esa falsa realidad te mantendrá acuerdo? Ese sentimiento de aislamiento con una persistente sensación de cariño que no es necesariamente tristeza o felicidad. Es como un universo de cosas que nadie te prepara para afrontarlo. ¿Será que debemos tomar todo de una forma más infantil? ¿Ser optimistas y reemplazar ese vacío emocional por la idea de que cada persona esté en este mundo por culpa del destino? ¿Y que ninguna acción propia podrá cambiar lo que ya está escrito? Cuando me doy la vuelta y medito acerca de mi salud mental y lo que me ha aportado más de 10 años siendo bartender, no puedo dejar de notar un frío preocupante. Pero al mismo tiempo hay una fuerza que combate ese frío. En mi oscura realidad empiezan a aparecer sombras, siluetas que paso a paso se acercan. Al abrir los ojos me doy cuenta que estoy rodeado por un incontable número de personas que se encuentran en el mismo limbo. La comunidad bartender siempre ha sido una mano amiga que me ha ayudado a no perder el camino y por encima de todo, comprender que no tiene nada de malo sentirse solo y lo más importante, si no quieres estar más tiempo solo, ellos siempre estarán ahí para hacerte compañía. La comunidad bartender siempre ha sido una mano amiga que me ha ayudado a no perder el camino y por encima de todo, comprender que no tiene nada de malo sentirse solo y lo más importante, si no quieres estar más tiempo solo, ellos siempre estarán allí para hacerte compañía. Si nada te llena y estás cansado de esforzarte obteniendo los mismos resultados todo el tiempo, no te debes preocupar, no serás la primera ni la última persona en este mundo que sufre este bajón de ánimos. Sea amable contigo mismo, aconsejate de la misma forma como aconsejarías a un buen amigo. Evite el consumo de alcohol si notas síntomas fuertes de depresión. ¿Sabes que puede ayudarte enormemente en esos días malos? Planteate un cambio de horario estricto. Establece una rutina que pueda brindarte un sentido de estabilidad y propósito. Sale a correr, haz ejercicio o habla con alguien de confianza, pero por lo que más quieras evita aislarte con esos pensamientos negativos. No te imaginas como una tonta caminata en el parque me ha aliviado en esos días cuando quiero desaparecer. A todos mis panas de este gran bar, gracias por escuchar estas palabras. No soy un experto en psicología, pero desde pequeño he tenido un fuerte vínculo con lo que pasa en mi mente. Por favor, siéntete libre de expresar lo que sientes en los comentarios y como siempre nos vemos en las barras. ¡Chao!